Hoy se juegan los partidos del play-in, esta nueva fase, esta fase que viene a suplir al anterior repechaje. Por lo menos ya no son tantos los equipos que tienen derecho a seguir participando. Ya no son los cuatro enfrentamientos directos de repechaje, que eran 5 contra 12, 6 contra 11, 7 contra 10, 8 contra 9. Aquí nada más son 7, 8, 9 y 10, esos cuatro equipos que definirán los dos lugares que faltan para los cuartos de final, considerando que ya hay seis equipos instalados en ellos, en orden América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla. Esos seis equipos ya están en la liguilla, ya están en los cuartos de final, con dos duelos ya definidos. Tigres contra Puebla, cerrando en cancha de Tigres, Pumas contra Chivas, cerrando en la cancha de los Pumas. América y Monterrey esperan rival que saldrá de estos juegos del play-in. Siete contra ocho, San Luis contra León, un partido que luce muy equilibrado, luce para cualquiera. Mayor potencial en el conjunto de Esmeralda, que cerró un poco mejor que el de San Luis, que venía a la baja. Pero el San Luis con la enorme ventaja de jugar en su cancha, un solo partido. El equipo que gane ese partido, el equipo que se imponga en ese duelo en la cancha del Alfonso Lastras, quedará automáticamente ubicado como número siete y enfrentará al Monterrey. Será el rival del Monterrey, cerrando en el ida y vuelta en cancha Regiomontana. Aunque San Luis fue siete y León ocho, el ganador de esa serie se transforma en el número siete para efectos de la liguilla. El que gane en el San Luis León, el que se imponga, irá contra el Monterrey. Y el que pierda tendrá otra oportunidad como local ante el ganador de Santos Laguna Mazatlán. Esta otra serie que sí se ve francamente inclinada hacia el conjunto lagunero. Es claro favorito porque tiene mayor potencial y porque juega en su cancha. El ganador de ese Santos Laguna contra Mazatlán irá contra el perdedor del San Luis León. Y el que se imponga en ese último partido, en ese tercer partido del play-in, quedará como número ocho y por lo tanto como adversario del América, el ida y vuelta contra el América, cerrando en la cancha del Estadio Azteca. Claro, favorito del Santos Laguna, pero en caso de imponerse al Mazatlán en su cancha, después tendrá que visitar, visitar al perdedor entre San Luis y León. En ese sentido, hay más ventaja para el número siete. Evidentemente, el San Luis tendrá dos oportunidades como local. Si no aprovecha la primera, tendrá otra más como local para avanzar a la liguilla. La diferencia sería acomodarse en el séptimo o en el octavo lugar. Esa serie que luce tan equilibrada, luce para cualquiera. Y la gran desventaja, claro, de ser número diez, sí te permite el sistema de competencia seguir participando, seguir peleando por el título. Pero como número diez el Mazatlán, tendría que imponerse en dos partidos como visitante. Primero en la cancha del Santos Laguna y después en la cancha del perdedor entre San Luis y León para convertirse en el equipo número ocho. Se ve muy difícil para los mazatlecos. Y a los otros tres no se les puede descartar, ni siquiera se les puede descartar, ya en una liguilla. El América contra León en un ida y vuelta. El América contra Santos Laguna en un ida y vuelta. No sería nada sencillo como tampoco el América San Luis. Tal vez un adversario más accesible. Ya tienen sus rivales Tigres y Pumas. Tigres contra Puebla, Pumas contra Chivas. El América a la espera de un adversario que podría ser el Santos Laguna, que podría ser el León. Y el Monterrey esperando en el primer partido del play-in al que se imponga en ese duelo. Monterrey contra San Luis o Monterrey contra León. Ojalá ya en esta instancia por lo menos se eleve el fútbol que se despliega, se eleve el nivel del espectáculo futbolístico ofrecido. Porque si no es en esta fase, si no es en la antesala de la liguilla, entonces ¿cuándo?